... Hace cuatro años, en una conversación entre el atleta y actual entrenador Antonio Serrano y el maratonista de 2 horas 58 minutos, Raúl Baltar, banquero de prestigio en Sudamérica, deciden crear una fundación con el fin de apoyar a jóvenes atletas que dedican su vida a practicar con pasión las disciplinas atléticas. Raúl quería contar con uno de los mejores maratonianos españoles y sin duda el mejor exponente de brillante trayectoria también como entrenador de fundistas es Antonio Serrano, al que solicita como homenaje por su trabajo que dé nombre a la fundación. Sin embargo, una fundación no anda sola y Antonio se rodeó de un grupo de amigos y amantes del atletismo, los cuales son los patronos que trabajan a cambio de nada. Así han conseguido que esta fundación haya llegado ya a su cuarto aniversario. Antonio, trabajador infatigable, con la ilusión que le caracteriza, se preocupó de localizar fórmulas y recursos para facilitar a los atletas jóvenes el desarrollo de una carrera atlética al más alto nivel dentro del alto rendimiento. Hoy queremos hacer un rápido balance de estos cuatro años y presentar las posibilidades para la nueva temporada que comienza en unos días. Desde noviembre de 2014 se han distribuido ayudas por más de 60.000 euros a 92 atletas menores de 25 años igualitariamente, no olvidando ninguna de las disciplinas que componen el calendario atlético. Solo en la temporada 2017-2018 se han beneficiado de nuestras ayudas 23 hombres y 23 mujeres, destacando en las categorías sub-23 y senior, los nombres de Laura García Caro, Marta Pérez, Irene Sánchez o Sergio Fernández. Un grupo muy numeroso ha sido el de los sub-18. Hemos tenido el honor de facilitar ayudas a María Vicente, María González, Miguel Gómez, Polo Oriak, Eloy Santa Fe y Adriana Bajón, entre otros. Escogidos juniors, entre los que destacan Wasimu Maiz, Carla Gallardo, Marta García, Ruth Peña o Pablo Díaz. Otro de los objetivos de la Fundación Antonio Serrano es colaborar con otras entidades cuya actividad contribuye a la promoción y el desarrollo de nuestro deporte. En este aspecto estamos ayudando a potenciar el Gran Premio de Cross Sub-23 Fundación Antonio Serrano, con la colaboración de la organización que reúne a las principales competiciones de campo a través, el mejor circuito de cross del mundo, nos referimos a la asociación ANOC. Como es muy conocido, los requisitos para hacerse acreedor de una ayuda son ser menor de 25 años, español o con residencia en España, estar entre los 15 primeros de cualquier ranking de su categoría y, por último, tener licencia en activo. El tipo de ayuda al que todos los que reúnan las condiciones pueden optar incluyen los gastos de desplazamiento, sobre todo a las competiciones, gastos de residencia, ayudas para consultas médicas o de fisioterapia, de material deportivo y también ayudas para la formación académica. Para poder ampliar nuestros objetivos solo necesitamos mejorar el capítulo de Donaciones y Amigos de la Fundación Antonio Serrano. En nuestra página web www.fundacionantonioserrano.org y en el perfil de Amigos, los interesados podéis acceder al formulario y formalizar el aporte con una transferencia a la cuenta bancaria. En la misma página también figuran las deducciones fiscales a las que te puedes acoger o bien en el IRPF, las personas físicas o en sociedades para empresas o entidades jurídicas.